Bueno y para conocer más en profundidad todos estos temas nos acompaña en este programa Bárbara Beitzer Rivera, la encargada de medio ambiente de Empresas Bahamondes, una empresa puertoaisenina que está trabajando pero de manera relevante en la gestión de los residuos pero también en externalizar todos estos valores, toda esta conceptualidad a la cual yo hacía mención con las comunidades, no solamente la de Puerto Aysén sino que también con otros territorios como Melinca, Puerto Cisnes y nos imaginamos que a futuro también sumando a otras personas u otros municipios interesados en este tema. ¿Cómo estás Bárbara? Gracias por acompañarnos, bueno cuéntanos un poquito más en profundidad más allá de la introducción que yo hago, ¿cuál es este modelo de gestión integral de residuos en el cual hoy día la empresa para la cual trabaja se está promoviendo en Puerto Aysén y como yo también lo decía externalizándolo a otros territorios? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como mencionaba, Empresas Bahamondes es una empresa de Puerto Aysén pero que ha ido transitoriamente en la gestión de residuos desde lo que era vertedero a lo que hoy en día somos gestores de residuos que no solamente tenemos el relleno sanitario como indicaba sino que también tenemos una planta de acopio para reciclaje tanto industrial como domiciliario. Entonces ha ido en esta transición primero en la comuna de Aysén pero ya de a poco nos vamos externalizando a Puerto Cisnes, Lago Verde, de Villa Ují y nos visitaron también. Participamos de la Secretaría Regional de Gestión de Residuos y Economía Circular que hace poco nos visitaron, visitaron igual otras instalaciones de gestores de residuos y en esa oportunidad pudieron conocer nuestras instalaciones tanto de relleno sanitario como la planta de reciclaje e ir compartiendo ideas no solamente en el manejo sino también en la gestión en general que no solamente es cómo va reutilizando el producto o reciclando sino también otras acciones como la educación ambiental, los talleres que realizamos en la comuna de Aysén que también hemos venido a Coyeque a realizar estos talleres de compostaje principalmente en Aysén también realizamos talleres de aceite para elaborar jabones entonces esto ha sido de forma transversal, concientizando a la comunidad y tratando de que no solamente la comuna de Aysén sino que a nivel regional sea reconocido Aysén como un lugar bello, sin residuos y que la gestión de residuos se haga de una forma correcta y para eso es importante sumar a todos y no solamente a la comuna de Aysén En este sumar a todos me imagino que el desafío en Puerto Aysén ha sido tratar de que la mayor cantidad de vecinos a los cuales se les retira la basura por este servicio que ustedes tienen también estén disponibles para separar sus residuos de manera de hacer mucho más fácil el proceso ¿Cómo les ha ido en eso? ¿Sienten que hay una mayor sensibilización ciudadana frente al tema de ser un aporte en esa cadena, Bárbara? Sí, por supuesto. Bueno, ahí trabajamos en alianza con la municipalidad también tenemos otras alianzas con la Aysén que tienen el programa Aysén Ponte las Pilas en el cual recolectan las pilas a nivel regional de hecho a nivel nacional tengo entendido que el grupo Saesa tiene este programa también con rendering y a través de estas distintas alianzas también con las damas de café instalamos puntos tanto en establecimientos educacionales como en juntas de vecinos o en el hospital otras instituciones que nos han solicitado y de esta forma ir acercándonos a la comunidad para tener mayores puntos de acercamiento donde ellos puedan llegar con sus residuos reciclables de todas formas, no solamente los reciclables sino también valorizar la materia orgánica que es gran parte de la basura que todos tenemos en nuestras casas como indicaba, si bien la basura uno lo pone en una bolsa y después pasa el cambio de la basura la idea es que cambiemos ese sistema ese manejo de trabajar con la basura y no lo veamos como una basura sino como un residuo que se puede valorizar tanto lo orgánico como lo inorgánico Perfecto, ustedes de hecho a propósito de los residuos orgánicos en el relleno sanitario tienen una modalidad de trabajo con lombricultura entiendo del cual a través de un proceso se obtiene un fertilizante que es muy muy potente para la gente que necesita mejorar sus plantaciones y ustedes también lo han transformado en un aporte permanente para las comunidades ese humus que mejora la tierra que mejora las siembras también ha sido un trabajo bien desafiante el poder hacer del relleno un modelo que le permita a la gente también creer que sus residuos orgánicos son importante insumo para poder generar este otro insumo que es el humus Sí, por supuesto en el relleno tenemos una planta innovadora que trabaja con los glicidiados y los transforma en dos productos por un lado el agua que tiene potencial de regadío y por otro lado el humus que también a través de distintas acciones y convenio con INDAP la Oficina del Campesino de la Municipalidad otras empresas ha llegado hasta Melinca Huita a todas partes como fertilizante natural y como me indica esto está en la planta de tratamiento es parte del lombrifiltro le llamamos nosotros que es un sistema TOA que filtra el agua reteniendo parte de la materia orgánica y esa materia orgánica es valorizada a través del humus que es potencialmente comercializado nosotros ya estamos ahora en la segunda cosecha así que idealmente esta segunda cosecha ya sería más comercial pero de todas formas dejaríamos un resto para las comunidades que nos solicitan y de esta forma hacer circular también estos productos que como indica tener valor o sea que esa separación que se haga o que entiendan que la diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario en donde el relleno si capta las aguas y estas aguas son tratadas y de este tratamiento no solo se obtiene el agua limpia sino que también se obtiene un producto que es fertilizante que puede ayudar en invernaderos para el paisaje de la comuna o también para los campesinos entonces es de forma transversal también y haciendo estos pequeños aportes la gente ha visto los frutos y cada vez son más los que quieren también acceder a ello claro háblame del compostaje y del verbicompostaje que son dos conceptos con los que también nos hemos ido familiarizando en los medios de comunicación porque ustedes los han instalado ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? y básicamente ¿cuál es la idea también de promover ambas modalidades? ¿eso facilita también la pega que se hace finalmente en el relleno? ¿incorpora un mayor protagonismo ciudadano para el proceso final? sí, por supuesto tenemos dos compostaje y verbicompostaje el compostaje es el proceso biológico de la descomposición de la materia orgánica principalmente y el verbicompostaje es lo mismo pero con las lombrices nosotros utilizamos las lombrices californianas porque tienen la particularidad de comer más y come lo mismo que su peso entonces si pesa un gramo come un gramo al día entonces come bastante entonces de esta forma aceleramos el proceso estas dos formas son se pueden realizar tanto de forma doméstica como también a nivel más industrial se podría decir en el lombriciltro nosotros la capacidad que tenemos hoy en día para valorizar materia orgánica igual es poca porque la idea es valorizar lo que está en el agua que trae el lixiviado de la basura mientras que actualmente estamos en un proyecto de compostaje donde también vamos a tener tecnología porque va a ser un compostaje donde se le va a insertar oxígeno aire para que no haya que voltear porque generalmente todo esto tiene que ser volteado para que todas las bacterias hongos que generan el compostaje funcione y no se mueran entonces de esta forma vamos a tener estos dos sistemas en donde podemos aplicar toda la materia orgánica que podamos recolectar de los hoteles de las comunidades de los establecimientos educacionales de los centros de la salmonera entre otros que estamos ahí viendo y ver el potencial en realidad que que podemos tener para valorizar estos estos recursos pero también les enseñamos a la comunidad que esto mismo que nosotros estamos haciendo como empresa a nivel más macro se puede hacer a nivel micro en una casa entonces si la casa no tiene un patio para poder hacer compostaje puede tener una vermicompostera con lombrices ya que acelera el proceso y es algo más rápido entonces al final les enseñamos a la comunidad también que existen estas dos opciones de que puedas disminuir sus residuos en la casa no solamente a través de la valoración de la materia orgánica sino que también el reciclaje y sobre todo la reducción o sea partir por el consumo o sea que el consumo ya sea responsable y elegir cosas que puedan ser potencialmente reciclables o reutilizables entonces por eso estamos como a nivel transversal desde casi que desde la compra o enseñar los distintos materiales que existen para valorizar y lo mismo con el compostaje y el vermicompostaje porque no todo se puede las lombrices igual son selectivas no comen de todo entonces igual ahí enseñar un poco cuáles son los alimentos que más les gustan cuáles no de todas formas el compostaje sí es más variado no son tan exquisitas como las lombrices californianas así que ahí tenemos estas dos variantes en donde les enseñamos a la comunidad y también a instituciones que nos puedan replicar en distintas partes de la región porque sabemos que el tema de la gestión de residuos y el manejo de residuos en todas partes y a nivel regional también sucede en todas las comunas de la región entonces ahí abrimos las puertas de nuestras instalaciones ayudamos también de hecho la próxima semana vamos a ir a Tapera a Villa Mengual a ver ahí qué tienen ellos en qué los podemos ayudar también hacer talleres de compostaje y vermicompostaje los vecinos de Cisne también los invitamos para que se puedan sumar y aprovechar esta instancia y así hemos estado en todas partes Bárbara futuro cuando esto empiece a prender no me cabe la duda que va a ser así ¿tienen pensado ustedes vender planteles de lombrices porque hay gente que va a empezar a querer tener su propio plantel para realizar el proceso en casa y se van a entusiasmar seguramente y van a aprovechar su propio humus para mejorar sus prados sus jardines ¿está en la perspectiva de ustedes también a futuro saber que pueden potencialmente transformarse en una fuente de ingresos de planteles de lombrices para la gente que lo demande? por ahora no está dentro de nuestros proyectos por ahora ha sido todo más de donación la gente que va hasta el relleno se contacta con nosotros nosotros tratamos de hacerle llegar algún núcleo de lombrices en los talleres que participan también se les entrega a los más participativos se les regala la vermicompostera o núcleos de lombrices para que puedan en las ferias que hemos asistido también hemos regalado y la idea es que de a poco estos mismos las mismas personas que han participado de estos talleres vayan replicando y vayan a medida que van reproduciendo sus propias lombrices vayan compartiéndolas con sus mismas familias y entre todos economía circular sí por supuesto de todas formas acá en Coyhaique por ejemplo yo sé que existe un emprendimiento donde venden también núcleos de lombrices en Coyhaique igual está desarrollado eso de alguna forma igual tienen opciones para poder tener estos recursos pero en AIC nosotros principalmente si la comunidad se acerca nosotros igual hemos donado a los establecimientos educacionales organizaciones que nos han solicitado este segundo semestre también vimos una nota de prensa con un segundo envío entiendo de este año de reciclaje a nivel industrial se fueron creo 60 toneladas tú me corriges si no es así ¿qué destino tiene ese plástico fundamentalmente o desecho fundamentalmente de la industria huícola tiene un uso que es materia prima de otras cosas finalmente Bárbara? sí bueno en la planta ese plástico principalmente es industrial de la salmonera de las distintas empresas salmoneras que trabajan en la región y recuperamos todo lo que son el pluma bit de las boyas tanto el plástico de fuera como el plástico interno que sería el plástico de pluma bit y el cabo también donde se amarran todas estas cosas y los flotadores entre eso nosotros hacemos en la planta un proceso de reducción de volumen en donde en un viaje en vez de enviar un camión con 6 boyas se envía un camión con alrededor de como 40 boyas pero reducido entonces claro maximizamos un poco el transporte que acá en la región sacar esta materia prima para valorizarla es el costo se lleva el mayor costo finalmente del proceso entonces de alguna forma minoramos ese costo a través de la reducción de este volumen o la compactación del material para poder trasladarlo a plantas recicladoras porque acá en la región principalmente solamente hay plantas de acopio para reciclar pero no hay una planta que sea que transforme en otro producto pero si nosotros lo llevamos a estas plantas recicladoras que principalmente están en Santiago Puerto Montt en donde nos reciben estos distintos materiales de acuerdo a su materialidad es la recepción y se transforman en distintos productos el Plumavit por ejemplo vuelve a se compacta y generalmente se hacen paneles zip todo lo que es el cabo hoy en día se está usando para hacer hilado de ropa deportiva y el HDPE que es el plástico más rígido tiene distintos productos entre esos vuelven a ser contenedores vuelven a ser tuberías vuelven a ser distintos productos ya sea para la misma salmonicultura como para la comunidad o cualquier otra industria dentro a nivel nacional perfecto cuéntame ya nos quedan dos minutos me dice Cristian es muy desafiante lo que están haciendo ustedes porque están invitando a la gente a sumarse en esta nueva corriente mundial de reciclar de reaprovechar y de hacer de la economía circular algo mucho más familiar porque hoy día uno cuando habla de economía circular y no está acostumbrado al concepto lo ve como algo muy distante y tal vez muy complejo pero en definitiva no tiene nada de complejo les gustaría como empresa ser ahí el precedente en la ciudad de Porto Aysén y por qué no decirlo a nivel regional de una sociedad donde el concepto de economía circular se instale se empodere muy bien en el desafío que tenemos todos como habitantes de este territorio tan lindo natural además de seguir manteniéndolo con esa pristinidad con esa naturaleza tan bella que nos rodea Bárbara es un desafío permanente si por supuesto todos los meses tratamos de averiguar sobre nuevos residuos para poder valorizar y poder compartir también estas experiencias no solamente en la comuna de Aysén sino también a nivel regional así que estamos siempre innovando y nos gustaría sobre todo poder valorizar dentro de la región algunos materiales así que igual estamos trabajando para ello pero igual poco a poco llevamos recién un año unos meses que empezamos con el reciclaje domiciliario así que vamos de a poco igual en la marcha viendo que otros residuos se pueden valorizar pero en la región hay mucho potencial el neumático los textiles hay hartas cosas que todavía faltan a nivel regional y a nivel nacional también de poder valorizar o disminuir el costo de su valorización perfecto y en ese desafío desde tu experiencia profesional experta en medio ambiente te ves o ves a la región de aquí a 15 o 20 años tal vez en un proceso de gestión de residuos donde finalmente todo esto sea mucho más cotidiano y la gente diga claro finalmente lo que se va a un relleno es lo que no pude reutilizar podemos transitar hacia eso también crees tú Bárbara si yo creo que tenemos la posibilidad dado que igual somos una región que tiene poca población cada localidad es controlada de alguna forma entonces podríamos hacer varios pilotos y de a poco ir externalizando esto de las ciudades más grandes y de hecho ha partido todo esto desde las ciudades más grandes que dicen que ha ido replicándose a las localidades más chicas pero yo creo que las localidades más chicas son las que deberían dar el ejemplo y cuidar sus zonas turísticas y evitar de que esto generalmente hoy en día muchos de los escombros o basura termina en los ríos o la gente los va a tirar a otros lados entonces esa mala disposición terminar con aquellos ser más consciente de eso no solamente para el turismo sino también por el medio ambiente y valorizarlo a través de la reutilización el reciclaje y la reducción de los residuos sería ideal también y con esto cerramos Bárbara que los municipios tal vez instalaran más puntos limpios porque hoy día están como bien acotados bien definidos podría ser algo masivo el día de mañana que los 10 municipios indistintamente si tienen relleno o no si tienen un plan de gestión igual tuvieran la oportunidad de que finalmente la acción de depositar un residuo en un punto limpio fuera algo más cotidiano más permanente si por supuesto llevar de forma estratégica también los puntos limpios a donde los vecinos custodian igual estos sectores para que no se transformen en un micro basural ser consciente en qué tipo de residuos se van a valorizar en estos puntos y también hacer campaña para los neumáticos las baterías los aceites que son residuos que también tienen otras características y que cuesta más valorizar entonces que ahí los municipios o el gobierno regional pueda potenciar estas instancias a la comunidad de recolectar estos residuos para que no estén llevándolos al río o a otras zonas donde no corresponda y ver que cada municipio tenga una gestión integral de sus residuos en donde no solo se pueda reciclar sino que también valorice la materia orgánica y otros residuos que puedan ser valorizados también en la misma zona perfecto bueno la Bárbara decía paneles zip lentes de sol ropa vasos con los vidrios hay una empresa muy exitosa que hace vasos personalizados hay muchas cosas que se pueden hacer con lo que nosotros desechamos así que hay que ponerle un poco de atención a esto porque en la medida que generemos un ecosistema de ciudadanos y ciudadanas preocupados de gestionar bien sus residuos vamos a tener el día de mañana una comunidad regional absolutamente empoderada y empapada de esta conceptualidad que vino para quedarse y que nos va a hacer bien porque vamos a mantener nuestra región más limpia hemos hablado con Bárbara Weitzer Rivera la encargada de medio ambiente de empresas Bahamonde que nos ha dejado muy al tanto de lo que está haciendo este emprendimiento puerto y cenino vinculándose con la comunidad y por supuesto transmitiendo y traspasando su mensaje de protección al medio ambiente a través de las acciones que cotidianamente cada uno debe emprender gracias Bárbara buen retorno puerto y cen y habrá tiempo futuro para que conversemos de otras cosas muchas gracias a todos nos vamos la próxima semana nos reencontramos con un nuevo entrevistado entrevistada aquí en puntos de vista a través de radio 45 sur su red de emisoras la red de Aysén Televisión en Puerto Cisnes Puerto Aysén Chile Chico y Cochran y por supuesto radio La Melincana allá en la comuna de Huaytecas zona norte de la región de Aysén hasta la próxima semana un abrazo que estén muy bien 그런 dos chicas porque y гр